El primer trabajador, ¿eh? Es el general de Don. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Diego Arjona? Igualmente, ¿se me escucha? ¿Se le escucha? ¿Se me oye? Buen día, Evito. Buen día a usted y a toda la gente en sus casas. ¿Bien? ¿Estamos listos para reír y divertirnos con el triplete de virales? Sí, señor. Ok, entonces nos vamos a los Estados Unidos. Porque se acuerda, y le venimos siguiendo la campaña a esta mujer, porque cada día, afortunadamente, hay buenas noticias vinculadas al caso de esta señora que se hizo famosa a partir de que alguien la filmara cantando en la estación de subte de Los Ángeles. Sí, que tenía una voz hermosa. Que estaba en situación de calle y que un hombre la filmó y era realmente extraordinaria. La escuchamos. Está interpretando un área del compositor italiano Puccini, en el marco de un evento que organizó el gobierno local y también una serie de colectas para ayudar a la señora rusa esta que hace 24 años vive en los Estados Unidos. Nosotros lo habíamos dicho, había quedado en desgracia, estaba en situación de calle. Luego tuvimos la noticia de que un productor nominado a los Grammys grabaría un disco con ella. Ahora, todos los ciudadanos de Los Ángeles se solidarizan con ella, hacen una colecta y el gobierno organiza este evento para que ella pueda deleitar a todos con su voz. Qué lindo que es ver esta historia con final feliz. Ojalá pudiera eso sucederle a todas las personas que se encuentran en situación de calle a lo largo y ancho del mundo. ¿No le parece, Diego Arjona? Sí, la verdad que me encanta. Un ejemplo, ¿eh? ¿Se da cuenta? Todos podemos colaborar. Sí, señor. De esa forma también. Muy bien. Dicho esto, ponemos punto final acá y nos vamos. Pero no muy lejos. Nos quedamos en los Estados Unidos porque un ciervo loco enloquecido entró en una peluquería rompiendo todo como un loco. ¿En serio? Como un bólido. Mirá. ¡No! Una locura. ¿Qué pasó? No, bueno, nadie sabe qué pasó. Esto fue en el estado de Nueva York. Pero claro, uno dice Nueva York y se imaginan los edificios Manhattan. ¡Como loco! Pero Nueva York es un poco más grande que eso, el estado de Nueva York. Y esto pasó en una localidad de Nueva York llamada Lake Roncocoma. ¿Aquí? Sí, donde hay un sector boscoso importante. Este animal entró, como usted ve, que la golpea a la señora que está en la sala de espera, como que está en el sillón esperando para ser atendida. Rompió toda la peluquería y se fue y no lo pudieron agarrar. O sea, nadie sabe por qué lo hizo, qué es lo que pasó y tampoco a dónde fue. La criatura. O sea, entró, hizo eso y se fue. Bueno, afortunadamente las heridas no fueron de gravedad, pero el video obviamente cobró notoriedad porque todo el mundo en las redes empezó a compartirlo y a opinar del tema, muchos vecinos sobre todo del lugar, diciendo, ¿qué pasará con este ciervo o con esta locura? Bueno, en fin. ¿Qué locura es esta? Ese es otro de los virales. Esto pasó en Twitter. La última tiene que ver con algo que sucedió en Tucumán, en el Cadillal. Ajá. Porque una agrupación que se dedica a cazar fenómenos extraños avistó luces extrañas en los cielos del Cadillal. La fotografió, también la filmaron. No. Esto está publicado en el perfil de OVNI Tucumán Carlos Burgi. Este. Extraterrestres en la zona del Cadillal. ¿Hasta los extraterrestres quieren venir a ver el punto turístico más lindo de Tucumán? El churro. No, bueno, después de estudiar la secuencia se dieron cuenta que eran tres vuelos que habían salido del aeropuerto. ¡Ah! Bien. No, ¿por qué dicen no? ¿Qué preferían que eran? ¿Que sean extraterrestres? Que sean... Que sean... No, están locos ustedes. ¿Cómo les gusta tener miedo a la gente, Dios? Bueno, ¿qué pasó acá? Los santos. ¿Qué es lo que pasó? Eran muy luminosos los puntos y uno cuando ve un avión en el cielo, usted se da cuenta que va como parpadeando la luz. El avión, el avión. Pero hay casos, según ellos mismos, después de este estudio, pudieron... Una información que pudieron recabar es que a veces los aviones van con todas las luces prendidas por lo menos 300 kilómetros después de haber despegado y eso hizo que lo confundieran con un fenómeno inexplicable, un fenómeno OVNI. Afortunadamente son solo aviones. Lo que le va a llegar la luz al avión, ¿eh? ¿Cómo? Lo que le va a llegar la factura de luz al avión. Sí, tenga cuidado, ¿eh? Tenga cuidado. Muy bien. ¿Cómo están las cosas ahora? Muy bien. Hasta acá el apretado, en realidad el triplete de virales. Y después mucho más hasta las 13, pero antes una pausita. Quedate, quedate. No te vas. Quedate. Con mucho picante, con mucho picante me gusta.